No manches, es que, güey, no, es que no seas tóxico, hermano. La regla del clan es que no seas tóxico y tú empiezas con eso. Pues sí, güey, pero ¿por qué quieres que hagas si mamá le dicen que no se baña igual que yo? ¿Y para qué le dices que los codos negros, güey? Pues porque no se echa crema a su mamá. ¿Cómo se...? ¿Tan loco o qué? Pongan los codos negros cuando no te echa crema. No, dale, güey, ya me voy, güey, y te saco el clan. No, no, no me saques. No, güey, la neta, no, hombre, te pasas de lanza, güey. ¿Por qué? ¿Qué mentira? Pues es que no, güey, no manches. ¿No manches qué? No manches, yo pinto. Que no manches, que es una broma. Ah, no mames, ay, neta, güey. ¿Por qué siempre con tus bromas, con tus bromas, todos los días con tus bromas? No te canses. ¿Pero por qué le dices que su mamá tenía los codos negros, güey? Porque no se echa crema. Pues pues no manches. No, hombre, güey, la neta sí te voy a sacar a Dios. No, no me saques.